Pues yo no sé a ustedes, público querido, pero nosotros aquí en el estudio siempre estamos con un calor, Pablo. Y no se diga cuando están esos bloopers tan bochornosos y para ese calor yo lo invito a que usted consuma Agua Gugar, porque Agua Gugar de verdad, señoras y señores, tiene diferentes presentaciones como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros como la que está ahorita degustando, Pablo. Así es que yo los invito a que ustedes consuman también el garrafón de 20 litros por si ustedes son un equipo de fútbol o bueno, un equipo de cualquier tipo de deporte que tenga o si usted es una familia muy grande, consuma Agua Gugar porque Agua Gugar tiene el mejor proceso de ultra purificación, el mejor que tiene en Oaxaca, el mejor que hay en Oaxaca. Aparte, sus precios son muy accesibles. Sí, y hay que ir preparando la garganta para el grito de independencia. Ah, claro, como no, tenemos que estar bien hidratados para antes y para el después, ¿verdad, Pablo? Exactamente. Pues fíjate, Pablo, que precisamente el fin de semana, el sábado, que fue el partido de Alebrijes, este partido tan esperado, tuvimos una entrevista con esta jovencita tan linda que, bueno, ahorita la vamos a ver, esta jovencita es fanática de Venaos de Mérida, vamos a verla. ¿Qué tal, amigos de MVM Deportes? Me encuentro dentro del Estadio Benito Juárez, obviamente en este partido de Alebrijes contra Venaos de Mérida y me encuentro también aquí con una amiguita que ya es aficionada frecuente. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Un gusto volverte a ver. Y obviamente, ¿tú apoyando a quién? A mis venados de Yucatán, aquí vengo a apoyarlos. Vienes con la camiseta bien puesta, ya vi, ¿eh? Sí, aquí, con la antigua porque la otra me la firmaron. Y entonces dije, pues como está nublado, dije, no se vaya a mojar y se vaya a borrar, entonces traje otra. Claro, tienes toda la razón y haces muy bien. Oye, pero hasta estos momentos, ¿tú cómo has visto el partido? Yo veo que está muy interesante porque va dos a uno. Mi equipo va perdiendo, pero no importa, vamos con todo el ánimo y aún así espero que ganen. Y pues ahorita ya hubo un lesionado, espero que esté bien, se la asimó del tobillo por lo que parece. Pero bueno, aquí sigo. Mira, esa es la actitud, público querido. Mira, esta chaparrita dice vamos perdiendo, lo acepta con mucho orgullo, sin embargo, la actitud sigue. Qué pena para ti, la verdad, pero bueno, de todas formas, pues me encanta tu actitud que tienes. Y bueno, ¿tú sabías que este partido es con causa? No, no sabía. Pues fíjate que te platico que este partido es con causa porque Alebrijes de Oaxaca siempre está comprometido con la sociedad oaxaqueña y un porcentaje de las taquillas va a ser donado para el Criteletón Oaxaca. ¿Cómo ves? Qué interesante, pues está muy bien que apoyemos y que también que el equipo les nazca, el apoyar a los demás. Eso es lo que nos da muchísimo gusto. ¿Quieres mandar algún saludo en especial? Sí, quiero mandar un saludo a mi familia y pues a mis venados si algún día ven esta entrevista que aquí estoy presente en todos los partidos que vienen. Eso es todo. Pues esta es una chiquita muy linda y aficionada de venados de Mérida. Que sigan apoyando el fútbol oaxaqueño y continuamos con más de MBM Deportes. Y fíjate, Nay, que exactamente me están pasando el dato de que Alebrijes de Oaxaca ya va cayendo uno por cero contra Tapachula allá en Chiapas. Así es que esperemos que dé la vuelta a este marcador. De todos modos, bueno, sabemos que son partidos a ida y vuelta. Así es que saque un buen resultado allá en Tapachula y después aquí finiquite la llave en el Benito Juárez. Así es que esperemos que dé la vuelta. Ay, sí, caray, tienes toda la razón, Pablo. Pero seguimos con más de los informaciones. Claro que sí, y es que nuestra compañera Nayeli Ortiz se encontró ni más ni menos que a Marielena Marrufo, directora del CRIP Oaxaca en el Estadio Benito Juárez. Vamos a ver qué es lo que nos comentó. Bueno, nos encontramos ahora con Marielena Marrufo, directora del CRIP Teletón Oaxaca. ¿Cómo está? Muy contenta, muy agradecida por la generosidad de los alebrijes de Oaxaca que llevan a cabo este partido con causa a beneficio de los niños del CRIP Oaxaca. Eso es lo mejor de todo. La verdad es que desde que la vi, pues bueno, usted su semblante es como siempre tan positivo, usted siempre tan alegre. Y sobre todo, pues también aparte de venir a apoyar el fútbol oaxaqueño, venir a apoyar este partido con causa. Claro que sí, con muchísimo gusto y mucha emoción. Bueno, vemos varios colaboradores del CRIP que estamos el día de hoy aquí, pues deseosos, bueno, felices porque van ganando los alebrijes, por supuesto. Y muy contentos porque nosotros nos sentimos muy contentos cuando más grupos de personas se unen a nuestra causa. Y en esta ocasión los alebrijes, pues ya tienen la camiseta puesta del Teletón. Claro que sí, eso es lo más importante. MBM Deportes también comprometido con la sociedad oaxaqueña, por supuesto apoyando también al CRIP Teletón Oaxaca. Invite a más gente a que siga acudiendo al CRIP. Sí, estamos en campaña de Teletón abierto. Esto quiere decir que Teletón, el CRIP en Oaxaca, tiene sus puertas abiertas para que vayan a visitarnos. Nosotros estamos convencidos que cuando una persona visita el CRIP, reconoce nuestra causa y se resuelven muchísimas dudas. Estamos preparados para recibirlos, cáíganos cuando quieran, es uno de los lemas de esta campaña. Y ahí los esperamos. De verdad, una visita en el CRIP es una gran experiencia. Claro que sí, tiene toda la razón. Ahí está la invitación para todo nuestro público querido. Muchísimas gracias, señora María Elena, fue un gusto como siempre verla. Ay, gracias a ustedes, de verdad muy contenta de esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias y seguimos con más de MBM Deportes. ¿Cómo ves, Pablo? Sí, pues es que ahí está la mención, lo que ella también está platicando y también la idea que pregonan en el CRIP Oaxaca y es que hay que ayudarlos. Y realmente cuando uno conoce a estas gentes, de verdad que te quedas con ellos. Sí, Pablo, y esta era una muy buena oportunidad para apoyar al CRIP Teletón Oaxaca. Sin embargo, muchos aficionados que se quedaron en su casa o se fueron a otras fiestas o no sé qué, no fueron. ¿Por qué no fueron? Dígame, ¿por qué no fueron? Si se puso muy bueno el partido, aparte Alebrijes de Oaxaca sacó victoria. Y lo mejor de todo era el apoyo en este partido para una muy buena causa. De hecho, la señora Mariana Marrufa ahí estaba acompañada de varios jovencitos que están tomando algunas terapias dentro del CRIP Teletón Oaxaca. Estaban con su familia echándole muchas porras a los alebrijes de Oaxaca y eso enternece el corazón. Así es que ojalá que en los próximos partidos, si es que otra vez vuelven a hacer este convenio, ojalá que ahora sí la afición apoye. Sí, esperemos que responda, así como también el equipo ha respondido, porque hay que decirlo, hay que, la gente le gusta ir a ver goles, ahí están los goles, le gusta ver a su equipo ganar, está ganando Alebrijes, entonces es que se... Hay que apoyar, sí como no, público querido. Y fíjese que estas son las estadísticas de Alebrijes de Oaxaca después de siete jornadas en la Liga de Ascenso. Vamos a verlas. Después de siete jornadas, Alebrijes de Oaxaca se encuentra en la tercera posición de la Tabla General de la Liga de Ascenso MX, empatado en 14 puntos con Lobos Buap y los Rayos del Necaxa. Pero por diferencia de goles, se ubica en la tercera posición. El equipo oaxaqueño solo ha sufrido una derrota en todo lo que va del torneo y acumula cuatro victorias y dos empates. En el estadio Benito Juárez, Alebrijes continúa invicto con dos empates y dos triunfos. En lo que respecta a los números como visitante, ha conseguido dos triunfos por una sola derrota. A la ofensiva, el equipo oaxaqueño tiene una producción de 11 goles, de los cuales siete los han anotado como local y cuatro de visitante. Por lo que respecta a la defensiva, Alebrijes ha recibido la misma cantidad de goles como local y de visitante. Con esos números, la escuadra oaxaqueña se ubica como la ofensiva número siete y es la sexta mejor defensiva en lo que va del torneo. Con su actuación del sábado pasado, Juan, el tanque cabalo, empató a Dani Santoya con tres goles y son hasta el momento los mejores romperredes del club. Seguidos de Diego, el arquitecto Martínez con dos, Lucero Álvarez y Martín de Jesús, el Sisi Castillo, siguen siendo los únicos jugadores que han completado todos los minutos en este torneo. Rodrigo Folé, Dani Santoya y Diego Mengy ya vieron tarjeta roja en la jornada seis, mientras que en la pasada fecha siete, Vinicio Angulo y Edgar Elquesos González se fueron a bañar temprano al ser expulsados. En la parte del cociente, los oaxaqueños se ubican en la séptima posesión. Alebrijes de Oaxaca, después de encarar su compromiso de la Copa MX en Tapachula, viajará a la frontera norte para enfrentar a Juárez FC el próximo sábado, en duelo correspondiente a la fecha ocho del ascenso MX. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Ahí está lo que pasa con los alebrijes. Y bueno, Adonai, distribuidora autorizada de Apple en Oaxaca, tiene para ti a la venta todos los productos Apple. iPods, iPhones, iPads, computadoras y mucho más. Visítalos en Tinoco y Palacios, 303 esquina con Matamoros, en un horario de atención de 9.30 de la mañana a 8.30 de la noche, con un horario corrido. Así es que ahí está. Adonai tiene lo que usted está buscando en la electrónica. Muy bien, Pablo, pero ahora sí. Bueno, pues vámonos a un corte y después del corte... Continuamos con más de MVM Deportes. Soy Jesús Alberto Moreno, jugador de alebrijes. Síganos en MVM.